Música Yo la busqué en encontrados en la ceiba en el batey Yo fui hasta Laraguaney y no estaba en ningún lado Yo la busqué en encontrados en la ceiba en el batey Yo fui hasta Laraguaney y no estaba en ningún lado Allá viene la piragua, allá viene la gran brisa Va llegando al malecón y me trae a María Risa Y allá viene la piragua, allá viene la gran brisa Va llegando al malecón y me trae a María Risa Mira lo que digo yo cuando yo estaba en Garcita Con los cien pesos vendidos, esa negra me ayudó Pa' zafarme de ese lío Cuando yo estaba en Garcita, con los cien pesos vendidos Esa negra me ayudó pa' zafarme de ese lío Allá viene la piragua, allá viene la gran brisa Va llegando al malecón y me trae a María Risa Y allá viene la piragua, allá viene la gran brisa Va llegando al malecón y me trae a María Risa Esa negra es de primera, sabe tanto hasta escribir Y soy capaz de vivir, desconcertado por ella Allá viene la piragua, allá viene la gran brisa Va llegando al malecón y me trae a María Risa Y allá viene la piragua, allá viene la gran brisa Va llegando al malecón y me trae a María Risa